Hola, soy Cristina y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo sobre lettering, acuarelas, color, materiales... Espero que lo disfrutes mucho y que aprendas algo que antes no sabías. Quizá es solo una idea o quizá con lo que yo te cuento a ti se te ocurren varias ideas más, lo importante es que te pongas a practicar, que utilices lo que ya tienes en casa y que recuerdes que todos podemos ser creativos, solo tenemos que ponernos a ello. Espero que te guste mucho este vídeo y por favor si todavía no lo has hecho dale al botón y suscríbete a mi canal, eso me ayuda muchísimo a que pueda seguir creando contenido para ti. Muchas gracias y vamos a ver el vídeo. En este nuevo capítulo del hábito creativo vamos a utilizar los rotuladores o marcadores de estabilo que son estos que utilizamos normalmente para subrayar texto y de los que te hablo también en otro capítulo donde te explico todos los colores que hay y otras opciones, pero en este nuevo vídeo lo que voy a hacer es enseñarte en directo cómo podemos utilizarlos para hacer diferentes creaciones solamente utilizando este material. Una vez más te digo, grabo estos vídeos para que utilices lo que tengas en casa, quizá los tienes en un cajón y hace tiempo que ya los utilizas. Esto mismo que vamos a practicar hoy lo puedes hacer con otros materiales, pero yo quiero un poco ir variando los materiales que utilizo también para darte más opciones, incluso ideas para que los vayas mezclando unos con otros. Bueno, pues vamos a empezar dividiendo nuestra hoja en nueve partes y vamos a ver qué diferentes efectos podemos hacer. Vamos a utilizar la letra J para estos ejercicios. Voy a hacer una J, es que como tiene parte fina y gruesa podemos crear este efecto y luego como la tinta suma, pues si lo paso más veces se queda más oscuro por donde he pasado varias veces. Una cosa que me encanta de estos rotuladores, en realidad de todos los que sean con base al agua, pero estos realmente como son fosfo, si tú ahora coges y pones otro color resalta mucho y te permite hacer estos efectos que a mí me encantan y a lo mejor ahora con este color, bueno, pues seguir haciendo los puntitos por fuera y claro, al ser colores tan fosforescentes, pues bueno, nos van a dar precisamente ese efecto, ¿no? Y entonces está chulo como ir mezclando unos con otros. Voy a hacer ahora una J con el amarillo, voy a, en este caso voy a hacerla como un poco más grande todo, voy a hacer esto doble. Así. Y este color, que es así tan tan fosforescente, también como es claro, lo que nos permite es ahora que vayamos añadiendo, por ejemplo, pues otros toques con otros colores. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ir poniendo puntitos en verde o en rosa y luego se nos queda toda la lámina como si dijéramos del mismo tema porque son todos los rotuladores, pues eso, tienen en común esta reacción a la luz, ¿no? Que son así de brillantes. O, por ejemplo, podemos también coger otro tipo de rotuladores y ir mezclando, ¿eh? A ver, aquí a lo mejor ahora luego podemos volver con este y pasar por encima como para que se quede así más difuminado. ¿Ves? Y creamos otro efecto como de manchas. Como siempre, lo bueno de estos ejercicios es que sean un momento de ir probando cosas. Siempre los rotuladores, si has estado probando y mezclando colores, cuando coges cualquier hoja de papel y vuelves a pintar, ¿ves? Al final deja de salir lo naranja y ya se nos queda completamente limpio. Lo digo porque no te preocupe mezclar colores, no pasa nada. Vamos a hacer aquí, por ejemplo, unos más pasteles. Voy a hacer una jota. Así. Y quizá ahora le vamos a hacer una sombra con otro color. Así, por abajo, por abajo, a ver. Puedes ir girando la punta para que te salga más o menos grueso o fino, según te interese. Y aquí, vendría así. Y luego, con la puntita más fina, es con lo que podemos ir retocando. Una vez más, como esto el color suma, pues podemos decidir dónde queremos hacerlo que se vea más o menos oscuro. Y ahora, lo que haría es, una vez que tengo esto hecho, bueno, voy a hacer también el puntito. Ahora volvería al rosa y repaso esto. De hecho, debería esperar un poco a que se seque, porque si no se van a fundir demasiado, porque ya te digo que suelta tinta. Voy a esperar un poco y luego lo repasaré. Pero, ¿ves? Ese es otro efecto que puedes conseguir. Más jotas. A ver, una jota minúscula, sencilla, fosfo, así, rosita. Pero podemos, bueno, pues hacerle luego algún detalle así. Que nos va cambiando un poco la letra, es verdad. Pero, bueno, pues lo que nos permite precisamente este ejercicio es ir probando cosas nuevas. Coger las letras como pretexto y luego hacer un poco lo que queramos. Ahora aquí quizá podemos hacer incluso una raya. No sé, aquí el peligro es que ya deja de verse la jota, eso es verdad. Voy a volver a hacer esto más oscuro. Cambio de opinión y lo repaso. Para que se vea más lo que es la jota y lo otro se quede como un adorno. Más colores. A ver, aquí otra jota. Pequeñita. Y vamos a hacer aquí, pues no sé, más verdes. Ah, aquí podríamos poner hojitas, pero no sé si con estos rotuladores tan gordos me va a quedar bien. Mira, aquí lo bueno es que cuando coges colores bastante parecidos, ves, vas creando como estos fundidos. Y esto queda chulo. Incluso, esta letra quizá es demasiado pequeña, pero con este que es un poco más clarito también podemos incluirlo. Ese se va a ver menos, va a parecer que hace como una sombra. Y luego puedes hacer efectos así, de darle la vuelta. A ver, este es como naranja. Es que no sé si es este el naranja. A ver, aquí me hago siempre una carta de colores para ver más o menos qué color será. Yo creo que es este. Voy a hacer una finita, monolínea, solamente con la puntita del rotulador. Y ahora lo que voy a hacer es ir añadiendole al lado, de otros colores, también finito. Por ejemplo, mira, esa queda muy chula con dos colores. Espero que te estés cogiendo ideas para ir viendo cómo lo vas aplicando. Vamos a ver, otra jota. Esta jota con el puntito. Y aquí podemos coger el morado más oscuro y a lo mejor poner en este lado. Y luego por aquí. No, lo voy a poner todo oscuro. Y aquí lo que voy a hacer es con este hacerle como una sombra. Ahora en fósforo. Una pequeña rayita que vaya por este lado. Por aquí. Así. Y podemos quizá ponerle luego otra. Y vamos añadiendo. Ahí se me ha ido. No pasa nada. A ver si podemos hacer así letras como de varias capas. Espero que te esté gustando ver un poco las opciones que te permiten todos estos rotuladores. A ver, voy a volver al agua. Voy a hacerla gruesa. Y aquí le vamos a poner. Pues quizá con morado. Podemos ir haciendo rayitas. Y se va a ir fundiendo. Es que esta combinación de colores me gusta mucho. El agua con el morado. Creo que quedan muy bien. Vamos haciendo así. Siguiendo el contorno del propio trazo. El contorno me refiero siguiendo el trazo. Podemos dejarla así. Y se van ya fundiendo. Aquí podríamos coger un rotulador más fino. Y ya ir dibujando. Si queremos hacer, por ejemplo. Con un rotulador de gel. Esto ya es por ir combinando otras cosas. Si queremos, podemos ir dándole un poco más la forma. Pero creo que lo estoy estropeando. Porque quedaba mejor que se quedara así como más libre. Lo voy a dejar así un poco sin hacerlo. Para que veas las dos opciones. Pero creo que era mejor como estaba al principio. Y aquí vamos a hacer una, por ejemplo. Con floritura. A ver. Quizá en un rosa. En este. Voy a ver. Voy a probar. Porque quiero encontrar. Este creo que es este de aquí. ¿Ves? Este es este. Porque es que eso queda muy chulo. Lo de poner puntitos de colores. Vamos allá. Y la jota también nos permite un montón de opciones a la hora de hacer florituras. Voy a hacer esta parte más gruesa para que se distinga bien. Así. Esto. Así. Y ahora voy a aprovechar esa zona para hacer lo de los puntitos de colores. ¿Ves? De esto. Como aquí. Como dice aquí en este ejemplo. Porque va buscando como el color. ¿Ves? Y me encanta como queda el rosa contra el amarillo. Porque se convierte como en un naranja súper vivo. Queda muy chulo. Y luego le pongo un poquito de morado. Y ya me encanta este efecto. Y aunque no sea parte de la letra. Voy a aprovechar. Bueno. Aquí ya que estoy. Aquí sí que voy a dibujar. Este borde. Para que se vea mejor. Este efecto que queríamos hacer como de 3D. De la letra con su sombra. Entonces en este caso sí que se va a ver mucho mejor. Si lo tenemos bien definido el borde. Aquí ahora lo importante es que no me quede sin tinta en el rotulador. Que a veces es porque me te quedas sin tinta. O a veces es porque de estar pintando sobre el agua. Deja de ir. Pero no. Me he quedado sin tinta. Claro. Voy a coger otro. Preferí hacerlo con el de gel. Porque así no se me emborronan los colores. Pero bueno. Se ha terminado y se ha terminado. No pasa nada. Así. Así. Y todo esto podemos hacerlo con algo tan sencillo como los rotuladores que tengamos en casa. No hace falta nada especial. Es más importante saber cómo se crean las letras. Saber dónde tenemos que hacer grueso, fino, etc. Vale. Esta ya está. Y lo que quería hacer aquí. Pasa que no quiero ir estropeando. Pero es un poco hacer efectos de qué pasa cuando mezclamos, por ejemplo, esto. Con una raya así. ¿Ves? Es que esto me encanta. Es lo que me gusta de estos rotuladores. Que se crean efectos súper chulos. Y entonces lo podemos ir probando quizá. Bueno, pues aquí también aprovechar este efecto. Y entonces ver cómo queda cuando lo movemos con esto. O con el verde que habíamos usado antes. ¿Ves? Y entonces te vas haciendo como pequeñas muestras para ver cómo van quedando los colores. Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo. Que hayas descubierto más posibilidades de los rotuladores Estabilo. Tengo otro vídeo en el que te explico más a fondo todos los colores de la caja y otras opciones. Y nada, si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete a mi canal. Y déjame cualquier comentario de algo que quieres que te explique mejor. O de lo que te ha parecido o en qué te ha ayudado. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!